A las diez y media de la noche se procedía al alumbrado de la primera de las ferias que se celebrarán en los Palacios y Villafranca, la Feria de Chapatales. Un evento que en esta edición 2023, en su primera noche, contó con la presencia de más de 400 personas, vecinos de la propia pedanía y llegados de otros poblados y de los Palacios y Villafranca, todos dispuestos a disfrutar y compartir la tradicional cena del pescaíto. Entre los asistentes también se encontraba el representante municipal en la pedanía, Francisco Antonio Vegines Cordero, junto a los delegados municipales de pedanías, Irene García y de urbanismo, José Manuel Triguero, además del representante municipal en el trobal, Antonio Vargas. La feria de este año, cabe destacar, cuenta con más atracciones para los pequeños, así como con un amplio programa de actividades organizado por el Ayuntamiento Palaciego, con la colaboración de la recién creada Comisión de Festejos de Chapatales. En su mayoría son jóvenes que han venido trabajando y aportando propuestas para mejorar este evento. Con ellos se puso en contacto Cordero y de ahí salió la iniciativa. Cordero se pone en contacto con nosotros y decidimos hacer un grupo entre algunos vecinos, más que todo juventud, y pues nada, pues hacemos reuniones y planeamos actividades que vamos a realizar, los sorteos que vamos a hacer, para que la feria pues siga otro año más y lo mejor posible para los vecinos. Usar gente competente, más juventud, intentar animar a la feria como estaba antiguamente, que se ha ido dejando poco a poco y por eso hemos hecho la comisión, para que esto se vaya moviendo y que la juventud disfrute, que es lo importante. Este año pues hemos tenido muchas reuniones con gente del pueblo, les hemos ido pidiendo opiniones y hemos tenido varias reuniones y hemos hecho una comisión de festejo de gente un poquito más joven, más niña, de todo, y nada, y hemos estado, y ellos me han pasado más o menos lo que es los juegos que han querido ellos hacer este año, que hay un montón de actividades de juego y lo hemos plasmado en el programa y un poco también ellos han colaborado en querer los DJs y las cosas y lo que ellos han ido pidiendo es que nosotros hemos ido accediendo para mejorar la feria. Esta comisión de festejos está formada por más de una docena de jóvenes de chapatales que una vez iniciada la feria se mostraban contentos con el trabajo realizado y los frutos que se han dado, esto es, mejor ambiente en el evento más esperado de esta pedanía. La verdad que estamos satisfechos con el trabajo, que llevamos unos cuantos de meses o de trabajo duro porque tampoco estábamos acostumbrados, es la primera vez, pero la verdad que sí que satisfechos con el trabajo y formamos un buen grupo, esperemos seguir muchos años más. Hacemos buenos resultados, para hacer el primer año nos ha dado buenos resultados, intentaremos mejor a cada año más, depende de los vecinos lo que vayan pidiendo. La orquesta Trío Marea amenizará las noches de feria en Chapatales, que contará también con diferentes juegos, tanto para infantiles como para adultos, como el torneo de futbolín, encuentros de fútbol femeninos y masculinos, juegos tradicionales y concursos, además de un amplio programa de actuaciones que tendrán su plato fuerte el sábado por la noche. Es un grupo que se llama Indiana Rock, que viene el sábado, que tiene muy buenos temas y canta de todos los estilos, que nos va a gustar a todos los que lo vean. Y luego actividades para todos los públicos. Hay concursos de pesca, hay juegos de sacos, los típicos de todas las fiestas populares o de otras tradiciones que siempre están esos otros años o tiempos atrás en la pedanía, se han recuperado este año para el disfrute de los niños a través de la pedanía y los padres. El delegado municipal de urbanismo, José Manuel Triguero, destacaba la alta participación en este acto inicial de la Feria 2023 de Chapatales y ponía en valor la colaboración mostrada con el ayuntamiento por parte de la recién creada comisión de fiestas. En primer lugar, reconocer y felicitar el trabajo que encabeza, que representa en este caso Francisco Antonio, el compañero Cordero, representante de la alcaldía de la pedanía, y sobre todo agradecer la participación de ese grupo de vecinos que lleva, me costa, semanas y meses reuniéndose y haciendo propuestas para entre todos seguir mejorando y dando su opinión, su aportación, para engrandecer todavía más la feria de la pedanía. Una buena muestra es que hoy hay más de 400 personas en esta cena del pescaíto para arrancar esta feria y luego tiene toda una programación de actividades desde mediodía hasta por la noche con sus actuaciones musicales y, como bien nos ha dicho el alcalde de Pedanía, con actividades que se han recuperado de concursos de pesca, de los concursos tradicionales para todas las edades. Hay también un mayor número de atracciones para niños de todas las edades que otros años, los puestos típicos y, sobre todo, animar no solo al pueblo y a los vecinos de la pedanía que se huercan y están aquí hasta el domingo que finaliza la feria, sino también a la gente de nuestro pueblo y a la gente de las pedanías cercanas que tienen vínculos familiares y de amistades con vecinos de la pedanía, pues a que se anime a visitar y a pasar unos buenos ratos de convivencia en estas ferias de los chapatales y a que colaboremos para que todo transcurra con normalidad, que no haya ningún incidente a destacar y que sean unos días, como se percibe, de disfrute y de ocio y de convivencia entre los vecinos. En esta primera noche de feria, la organización también hizo entrega del premio a la ganadora del concurso celebrado para designar el cartel anunciador de la Feria de Chapatales 2023, obra de la niña Ana Reyes Hidalgo, del Colegio Los Girasoles. Ana, ¿qué has querido tú representar en ese cartel? ¿Qué has pintado? Pues en la torre de los chapatales y en la caseta de aquí. Bueno, ¿y a ti te gusta la feria? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues que me lo paso bien con mis amigas y los casarritos. Recuerden que esta noche de viernes la feria contará con la actuación de los aguafiestas y posteriormente con la música de DJ Alex Vaquero. Mañana será el turno de Indiana Rock y de DJ Ángel y el domingo sobre las 8 de la tarde tendrá lugar la actuación Hipnosis y Magia. El cierre de la Feria de los Chapatales de 2023 lo pondrán los fuegos artificiales a las 11 de la noche.